Le saludo muy amorosamente. Yo soy el Arcángel Miguel y quiero decirles que ustedes no alcanzan a imaginar con su mente humana lo majestuoso y maravilloso que viene para el planeta Tierra. A mí me llena de emoción comunicárselo y cada uno de ustedes que escucha este mensaje, si tiene un corazón limpio, justo y bondadoso a los ojos de Dios Padre Madre, lo celebrará porque las bendiciones que están por recibir en verdad son perfectas. Tanto la Tierra como cada ser humano está atravesando una prueba que ya estaba acordada, así que no tengan miedo y escojan el amor, porque les aseguro que quien elige el amor por encima del miedo, triunfará. Se darán cuenta de que tendrán la oportunidad de soltar y liberarse de cualquier situación, circunstancia, persona, lugar o pensamiento que saben y sienten que ya no forma parte de la nueva realidad. También sepan que, aunque les preocupa mucho la parte material y financiera, eso ya está resuelto por su alma, porque si sienten con fuerza que el amor de Dios es su sustento, entonces riqueza es lo que pueden esperar, sin importar lo que esté pasando alrededor. Es momento para cultivar la paciencia y la disciplina. Recuerden que la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida son cosas que jamás regresan, así que sean muy conscientes de sus pensamientos, palabras y actos. Algunos se preguntan si hay y habrá pérdidas humanas. Amados, en el mundo espiritual no existen las pérdidas, aunque en el plano en el que ustedes habitan así lo vean. Muchas almas escogieron irse, como ya se lo hemos explicado en otras ocasiones, pero véanlo como un trascender y renacer para ellas. Consideren que quienes se tengan que ir están amparados por el cielo y su justicia. También les digo que no se queden anclados con la atención puesta en la enfermedad, en la peste y en la muerte. Pongan esa energía en el bienestar, en la vida y el gozo, ya que sólo así podrán mejorar las circunstancias y podrá producirse el cambio tan anhelado para toda la humanidad. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a ser conscientes de su amor por ustedes y del suyo hacia Él. Me despido dejándoles mi protección. Ayúdenme también ustedes, protegiéndose de sus miedos. Llénense de amor y de poder personal. Crean en su esencia de luz, porque esa es la mejor forma en que pueden protegerse. Y permitirme a mí que lo haga yo, es que tengan pensamientos bonitos, que envíen luz a todos sin importar quiénes sean o qué piensen de los demás. Hagan todo con amor de Dios y agradezcan lo mucho o poco que tengan en este momento. Me hallo a un llamado de su corazón, listo con mi espada y mi escudo para asistirlos. Con gran amor, Miguel.